Llévatela Llévatela Y al fin y al cabo ella piensa mucho en ti Por la forma en que te mira comprendí Que olvidó todas las cosas que le di Llévatela Pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa Por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo que me está fingiendo No me está diciendo ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Seguir insistiendo Sería una maldad Llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no la encuentres un error Vivirás agradecido a su calor Me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncias de otro hombre Igual me pasó conmigo Por eso vamos mi amigo Te suplico las llaves Por el bien de los tres Me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Por el bien de los tres Por el bien de los tres Por el bien de los tres En tu mirada Te suplico las leyes En tu mirada Y si no esın Te suplico las leyes Y entendía